A ver, todo hecho un desastre, ¿vale? El agua, mirad dónde llega. No está ahí. Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional. Y hoy toca un vídeo triste. Ya sabréis lo que ha pasado en la provincia de Valencia, en el área metropolitana de Valencia y algunas otras zonas. Y bueno, como este es un vídeo de educación, pues voy a hablar de educación. Concretamente, quiero enseñaros cómo ha quedado el instituto en el que trabajo. Las imágenes del vídeo, que habéis visto un trocito ahora mismo y que os voy a poner ahora, las ha grabado Tony Martínez, el jefe de estudios de ciclos formativos del IES 25 de abril de Alfafar, en el que trabajamos. Luego os pondré, o os voy a poner el vídeo completo, y también os pondré algunas fotos que han sacado entre él y el secretario, Miguel Ángel. Y luego pues os comentaré alguna cosita. Así es que todo ha negado. Todo lleno de agua. Todo, 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 todo lleno de agua. Una barbaridad. A ver. Bueno, estos ciclos, menos mal que la parte alta se salva. Madre mía, madre mía, guachín, quina barbaridad tú, mira. Mira cómo está todo. Todo nuevo, tío, ordenado, me caen en la leche. Ya está. Ya está ahí. Y claro, ordenadores del aula, de Infociclos 1, pues imagínate. La pared del taller nuevo, pues aquí se ha creado la impresora y todo esto está así. Vale. Pantallas nuevas, la impresora. Nada, un desastre, chicos y chicas. Madre mía. Qué barbaridad. Y el taller nuevo, gozado, os lo enseño. A ver si está abierto aquí, que no estará abierto, o sí. Qué barbaridad, qué barbaridad. Ah, como es normal, no hay luz. Mira dónde ha llegado el equipo, es normal. Esto, ha estado bloqueado. Bueno, ahora lo paro y entro por otro lado. Sí, qué barbaridad. Sí, qué barbaridad. Madre mía. Ahora veréis cómo se ha quedado el taller. Sí, bueno, eso que habéis son mis pies. Entero, básicamente. Ahora está cerrada. Las piezas, imagínatelas. Soldadura, todo inundado. No he podido hacer nada que el con bici. Vamos a ver. Ah, bueno, esto no lo he puesto. Ah, el contenedor. El contenedor verde ha aparecido ahí al final. Vale. Mirad aquí el taller nuevo. ¿Hasta dónde ha llegado el agua? Qué barbaridad. Mira. Hasta arriba de agua. Bueno, ya os voy contando. Vaya desastre. Venga. Ánimo que saldremos de esta y de otras más. Venga, un abrazo a todos y todas. Aquí os voy a enseñar algunas fotos. Esto es un aula. Lo que veis ahí en el suelo es la pared que está derruida. Esto es otro aula, el interior de otra aula totalmente destrozada. Aquí, lo que podéis ver aquí, esto eran aulas de FP básica. Esas cosas blancas son las paredes que no queda aula, se han volatilizado. Esto es la entrada al instituto vista desde dentro. Y esto es la misma imagen vista desde fuera. Esto es un muro exterior atravesado por los coches. Aquí tenemos la misma vista desde dentro. Aquí podéis ver cómo ha quedado la conserjería. Esto es la secretaría del centro. Era. Esto es el muro que veis allí destruido a la izquierda, al fondo. Esto es la parte de atrás del instituto que lava ya el arrancado de cuajo con todos los ladrillos. Aquí tenéis otra pared en el suelo. Esto para que veáis hasta dónde llegaba el agua en el papel. Y aquí pues tenéis otra imagen desde el patio del muro exterior. Como veis el panorama es desolador. Desolador, dantesco, terrible, llamadlo como queráis. Así está el instituto. Y esto es lo que hay. Y tendremos que tirar adelante y luchar todos juntos para sacar esto adelante. Porque no hay otra. Pero esta es la situación que hay. Soy consciente de que no somos el único centro que está así. No sé cuántos ni cuáles. Pero ha habido inundaciones muy, 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 muy bestias. Bueno, parece ser. Yo de esto no entiendo. Pero por lo que me han comentado parece ser que se ha hecho la tormenta perfecta. Han llegado vientos del este cargados de humedad. Vientos del sur muy calientes. Se han juntado en el principio del barranco del pollo. Y lo ha destrozado todo. Y en fin, pues no somos el único centro que está así. Hay una cosa que la verdad es que me gustaría que ahora pues tuviéramos todos en cuenta. He visto algunos medios de prensa y algún sindicato que, bueno, parece que están buscando culpables, ¿no? Pues si hay que buscar responsabilidades y tal, en mi opinión, este no es el momento. Estoy grabando esto de madrugada, ¿vale? Porque durante el día no ha habido comunicaciones, no teníamos internet, no teníamos agua. Ha sido un día caótico, bastante caótico. A estas horas que estoy grabando estamos en torno al centenar de personas que han perdido la vida. Y hay decenas de personas desaparecidas. Hay gente que lo ha perdido todo. Ha perdido su casa, ha perdido sus vehículos de transporte, han perdido sus negocios, lo han perdido todo. Ahora no puede existir gente de derechas ni de izquierdas. Ahora somos todos personas viviendo una desgracia tremenda de la que tardaremos años en recuperarnos. No sé la cantidad de puentes que han desaparecido. Hay poblaciones que están incomunicadas, sin luz, sin agua. En algunas pues hemos recuperado el agua hace poquito, pero en otras siguen todavía sin luz y sin agua y con incomunicación total. Pues eso que os estoy diciendo, la cosa es complicada, ¿vale? Y ahora el himno de Valencia dice Todos son una voz, venid hermanos. Ahora es el momento de que seamos todos hermanos. Y luchemos para seguir adelante. No, no estamos ahora para colores. Estamos para remar juntos. Y eso es lo que hay. Hasta el próximo vídeo. Pero frenar, no ves glorias a España. Nocha una vez, ser más pingao. Y en el taller, y en el can remoreche. Que antes de amar, en este amor. Que antes de amar. Que antes de amar.